El objetivo hoy de la presentación es consolidar nuestra presencia en Climate Kick, un proyecto europeo que nos ha permitido financiarnos con más de 600.000 euros y que destaca y resalta fundamentalmente todos los esfuerzos que hace la ciudad en el campo de la sostenibilidad medioambiental, potenciar el transporte eléctrico, potenciar sistemas de transporte que todos son el medioambiente, como es el proyecto del Trump. Aquí en Europa lo han apreciado mucho nuestros proyectos y están en consonancia con lo que están haciendo las ciudades más modernas de Europa.